¡Suscríbete al canal! 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 Edo bachitza ke, su kirkia ba, to baki nite yo ba O yi sabi na, oho, o yi sabi na Si tu beng za dronke, edo bachitza ke, su kide la te pare Ya se pensa Iyaki beng za ta, ki pa ta inginaba A barei kako se, eka sube se A yi teda desi kralyo se, eka sube se A barei kako se, eka sube 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 se, Un serco parado Te da ya ya te da te ya E te ronaya E te ronaya Ustiphexatayte Kila papá Uke No canto de kese Rams, rams, tataba Rams, rams, tataba Te kele Te kele Papi, put, pekza Pama y kambak yobe Pama y kambak yobe E te xa tipe E mi sabrina Ya xa me chayake E mi chabudre se E mi chayake E mi chayake E smake E mi chayake E mi chayake E mi chayake Tu kele Papi, tu kele Papi, tu E mi chayake Tu kele Papi, papi E mi chayake E mi chayake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!